Espérame un segundito. Listo, Tatiana, estamos en vivo. Buenas noches a todos, mi nombre es Tatiana Díaz, soy miembro activo del Grupo de Interés en Medicina Interna. Les damos la bienvenida a la ponencia de infección por VIH. Vamos a conocer su historia, epidemiología, diagnóstico y el médico en formación, Carlos Mueces, presidente de Inigus S. Pasto, va a realizar la ponencia con la participación especial de la doctora Ángela Lorena Guerrero Madroñero, especialista en epidemiología, máster en VIH clínico y magíster en calidad de los servicios de salud. Muy bien, Carlos, puedes iniciar con la ponencia. Vale, Tatiana, bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Es para mí todo un honor volver a retomar estos espacios de aprendizaje académico que tenemos acostumbrados a nuestra querida audiencia por parte del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Cooperativa de Colombia Pasto. Realmente este es un tema bastante extenso, la infección por VIH generalmente y el síndrome que ocasiona el virus del VIH. Este es un tema complejo, por lo cual tomamos la decisión de dividir esta charla en historia, epidemiología y pruebas diagnósticas, pero créanme que se la hizo con mucha evidencia científica, con mucho cariño y esperamos que la puedan disfrutar. Simplemente aclararles que tenemos esta transmisión, se está realizando por nuestro canal de YouTube, entonces ustedes pueden ir realizando sus preguntas durante la ponencia a través del chat que aparece en sus pantallas en YouTube y posteriormente pues al finalizar la ponencia Tatiana nos va a leer todas las inquietudes o preguntas que ustedes tengan para que la podamos resolver. Así que pues sin más, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por su amable presencia. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta imagen que me pareció muy bonita y muy interesante de este artículo que salió en Llama en 2018, donde prácticamente se le hace como este homenaje al doctor Anthony Fauci, que es un médico internista e inmunólogo que jugó un papel clave fundamental desde 1981, donde llegó el primer reporte de lo que se conocía antes como el MMWR, que era el reporte semanal de morbi-mortalidad de los Estados Unidos, que posteriormente hoy se conoce como el CDC, los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos. Entonces, miren que hemos recorrido un montón de tiempo en cuanto a la identificación del virus, saber que primeramente se convirtió en una epidemia, que hoy lastimosamente es una pandemia, en la cual pues básicamente nosotros nos hemos tenido que ver envueltos como personal de la salud y lastimosamente todavía seguimos viendo pacientes que se infectan con el virus de la inmunodeficiencia humana y que lastimosamente esta enfermedad se ha convertido en una enfermedad crónica, que es potencialmente mortal si no se tiene, digamos, la terapia correcta, o si no se los diagnostica al momento adecuado y se inicia esta terapia antirretroviral de manera adecuada. Entonces, me pareció muy importante arrancar con esta importancia, no solamente del doctor Anthony Fauci, sino también del Instituto Pasteur, del doctor Robert Gallo, de todo el personal de salud o el equipo multidisciplinario que digamos que se encarga de tratar a estos pacientes. No solamente somos los médicos, sino también están las enfermeras jefes, los auxiliares de enfermería, fisioterapia, odontología, infectología, terapia ocupacional, terapia física, entre muchos otros más profesionales de la salud que se encargan de también apoyar al manejo de estos pacientes. Entonces, vamos a arrancar hablando con las generalidades del virus de la inmunodeficiencia humana. Sabemos y conocemos que es un retrovirus de la subfamilia de los orto-retroviridee, que es un lentivirus y que aproximadamente, básicamente, es un virus de ARN monocatenario que tiene aproximadamente 9.700 nucleótidos, que lo que van a hacer es codificar básicamente a 15 proteínas aproximadamente. Sabemos que emergió en África, sobre todo en África subsahariana, y que hoy está expandido por todo el mundo. Sabemos que los huéspedes somos los humanos y que están íntimamente relacionados con los virus que afectan también a algunos simios y algunos orangutanes que posteriormente vamos a ver más adelante. Obviamente sabemos que la enfermedad allí es muy importante aclararlo porque sabemos que IMIG es un espacio dirigido sobre todo a los estudiantes de medicina y de las áreas de la salud, que muchas veces se tiende a tener este concepto erróneo de que VIH es igual a SIDA. Si bien el virus de la inmunodeficiencia humana nos ocasiona el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no todas las personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana desarrollarán SIDA, ya que si estos pacientes son tratados de manera oportuna y de manera temprana, pues vamos a evitar que esto llegue a pasar, que es lo ideal. Obviamente la transmisión se ha encontrado que ha sido a través de los fluidos corporales, el uso, digamos, indiscriminado de agujas, de compartir agujas en las personas drogadictas, las relaciones sexuales sin protección, entre otros, digamos, métodos de transmisión que más adelante los vamos a tratar. Desafortunadamente, durante los 40 años que lleva esta pandemia no se ha podido generar ningún tipo de vacuna. La semana pasada salió un artículo en donde nos decían acerca de que Moderna, esta empresa que desarrolló la vacuna contra la COVID-19, había iniciado algunos ensayos clínicos haciendo, digamos, el mismo mecanismo que tiene con COVID-19, que es a través de ARN mensajero, para tratar de generar una vacuna. Pero créanme que llevamos 40 años tratando de encontrar una cura y una vacuna, sobre todo para esta infección, relativamente a día de hoy no la tenemos. Pero sí tenemos un tratamiento de alta efectividad y de alta eficiencia, que es la terapia HART o la TAR, la terapia antirretroviral. Una vez dicho eso, entonces vamos a ver un poquito de la estructura del virus. Miren, esta es su forma inmadura y esta es su forma madura. Importantísimo de aquí que nosotros lo tengamos en cuenta. Y es esta glicoproteína que es la GP120, que es aquella que se encuentra en la membrana del virión, y que es a través de ella de cómo se va a unir hacia las células de los huéspedes generales, son los lipositos T, a través del receptor CD4. Y es por ello que todo este tipo de, digamos, de moléculas importantes que tienen los virus, como la proteasa, la integrasa, pero sobre todo la transcriptasa reversa, hace que este material genético del virus pueda ingresarse y codificarse dentro del ADN de la célula del huésped, generando obviamente posteriormente replicaciones y digamos que nuevas células infectadas, que obviamente se van a, digamos, a replicar y aumentar en todo nuestro organismo de aquellas personas que se infecten por el virus de inmunodeficiencia humana. Sabemos que existen dos tipos, está el VIH1 y el VIH2. El VIH1 tiene a su vez unos grupos que son el M, O, N y P, y de estos sabemos que el grupo M también se subdivide en unos grupos, que es el grupo C, que es el más común que tenemos a nivel mundial, o el que más se ha encontrado en los pacientes que tienen la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, y que el subgrupo D, del grupo M, es el más común que tenemos en Latinoamérica. Sin embargo, no nos debemos de olvidar del virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 2, pues si bien tiene una clínica más sutil, una menor progresión, y que lo hayan encontrado, obviamente, pues en más cantidad en las regiones relacionadas a África, sobre todo, hoy por hoy, los algoritmos nos dicen que debemos hacer diagnóstico con pruebas que nos permitan identificar no solamente a los componentes del VIH1, sino también a los componentes del VIH2. Finalmente, mostrarles una imagen muy bonita, que es una microfotografía electrónica, donde básicamente, pues podemos ver al virus como tal. Bueno, entonces, ¿de dónde surgió este virus? Lastimosamente, la mayoría de las pandemias que hemos tenido, y el VIH no es la excepción, se ha dado a través de zoonosis. Nosotros sabemos que las zoonosis se pueden dar, digamos, por X o Y circunstancias, esto es una estigmatización muy grande, como cuando al inicio se presentó COVID-19 y no sabíamos si era el pangolín, si era el murciélago, etc. Miren que el virus de inmunodeficiencia simiana, que es así como se llama, por siglas en inglés, S y B, miren que tiene diferentes, y va a estar en diferentes tipos de especies, de monos o de chimpancés, como miren, por ejemplo, el mono psiqués, el gresa mantlet, verbet monkey. Entonces, generalmente existen tantos virus de inmunodeficiencia simiana que lo que encontraron en estudios retrospectivos evaluando estas regiones de África, han encontrado que generalmente el virus de la inmunodeficiencia simiana del Suti-Mangabi es aquel que se relaciona más con el virus de inmunodeficiencia humana de tipo 2, mientras que aquel virus de inmunodeficiencia humana de tipo 1, que es el que yo les he explicado, que es el que más encontramos nosotros en Latinoamérica y el que más encontramos en el mundo, se ha relacionado muchísimo con el virus de inmunodeficiencia simiana de los chimpancés y del gorila occidental. Entonces, miren que muchas veces nosotros no lo sabemos, y esto hace parte de la historia del virus de la inmunodeficiencia humana, del origen del virus de la inmunodeficiencia humana, y como les había explicado previamente, no se trata solamente de, digamos, de hacer pruebas para el VIH1, sino también para el VIH2. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ya de la historia. Realicé esta línea de tiempo que a mi juicio quedó muy, muy, muy interesante y muy bonito para que nosotros podamos ver un poquito. Obviamente todo eso está referenciado en la página del CDC. Yo también tenía una línea de tiempo y traté de complementarla con una charla que se realizó en la Asociación Colombiana de Infectología, precisamente conmemorando los 40 años de esta infección. Una vez dicho eso, entonces vamos a hablar que el virus de la inmunodeficiencia humana no fue encontrado o no se originó en 1981, cuando llegó este reporte semanal que les comentaba que le llegó al doctor Anthony Fauci diciéndonos los cinco casos de estas neumonías atípicas que se encontraban en los cinco pacientes homosexuales de Los Ángeles. Miren que los estudios retrospectivos nos han dicho que desde 1920 probablemente se haya dado la primera infección humana en esta región que se llama Kinshasa, que antes se conocía como Leopold Bay, hoy la República Democrática del Congo. Miren que estamos hablando de prácticamente 60 años, 61 años antes de los reportes que se encontraban en Estados Unidos. Miren que en las décadas de entre 1930 y 1950 encontramos una epidemia de neumonía por neumocistis que afectaba generalmente a los niños pretérminos y esto se dio en todo el continente europeo, principalmente en las ciudades de Danzig, en Suiza y en Holanda. Pasamos de 1930 a 1950 al 15 de mayo de 1969 con el caso de Robert Grayford. Miren que Robert Grayford es un paciente de 16 años quien murió en 1969 y se pudo comprobar 18 años después que su muerte se debió a complicaciones por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este fue el primer caso de Estados Unidos. El 12 de diciembre del 77, ya conocemos el caso de la doctora Margaret Rusk, que era una cirujana danesa quien se encontraba realizando labores de medicina humanitaria en África y nos reportan que ella empezó con fiebres altas, diarreas crónicas y finalmente se encontró que tenía una neumonía por neumocistis carini en ese entonces y obviamente esta neumonía le causó unas complicaciones tan graves que obviamente la llevaron a tener, digamos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida tras haber contraído el virus de inmunodeficiencia humana en África. Este caso de Gaten Dugas, ya estamos aquí en la década de los 80, el 31 de octubre de 1980, es un caso demasiado controversial y miren que este señor era un asistente de vuelo homosexual canadiense, el 31 de octubre del 80 fue la primera vez que pisó suelos estadounidenses y desde, digamos, cuando se empezó a encontrar este tipo de casos en el 81 de que se relacionaba mucho a la población homosexual o la población que tenía sexo entre hombres, miren que él en el 84, un periódico reconocido, lo definió directamente como el paciente cero y esto fue hasta el año 2016 donde un artículo que salió en Science, en la revista Science, nos dice, hicieron un estudio retrospectivo donde determinaron que Dugas no era la fuente o el paciente que había traído el virus de la inmunodeficiencia humana a Estados Unidos, pero miren todo el tiempo que pasó para que se dieran cuenta de que este paciente no era, y este paciente pues lógicamente murió siendo considerado el paciente cero en Estados Unidos. Ya el 5 de junio de 1981, esto es prácticamente en todas las charlas que he tenido la posibilidad de observar sobre VIH y SIDA, he encontrado que siempre mencionan esto y es el 5 de junio de 1981 el primer reporte oficial del MMWR, que como les dije, hoy se conoce como los CDC, nos mencionaban, estos 5 casos de pacientes homosexuales de Los Ángeles en donde se encontraban estas neumonías, y es el primer informe oficial que tenemos sobre SIDA o VIH como tal en Estados Unidos. Miren que en ese mismo año, España nos reporta el primer caso de VIH con un paciente de 35 años quien poco después muere. En el Reino Unido nos reportan el 12 de diciembre el primer caso, en el 31 de diciembre de 1981 estamos hablando del mismo año, ya habían 337 personas que habían tenido la enfermedad, eran 321 adultos y 16 niños menores de años, menores de 13 años, perdón. De estos 321, 130 ya habían fallecido a causa de la enfermedad. Miren que tenía unas tasas de mortalidad altísimas. El 24 de septiembre del 82, los CDC por primera vez utilizan el término SIDA o AIDS en inglés para referirse por primera vez al síndrome que nos ocasionaba este virus. Y ojo, hasta este entonces no se sabía absolutamente nada del virus, o prácticamente no se lo había podido identificar y obviamente no se le había podido dar ningún nombre. El 10 de diciembre del 82, conocemos el primer caso conocido de transmisión por transfusión sanguínea en un infante de California. Miren la importancia de esto porque mucho más adelante lo veremos en la historia, la política de transfusiones o digamos que el análisis de esta sangre o de estas unidades sanguíneas que se iban a transfundir era muy pobre y era muy difícil que pacientes que necesitaran de transfusiones sanguíneas tuvieran la certeza de que esa sangre no estaba contaminada de VIH. Miren que en el 82, el 17 de diciembre, también tenemos informes que nos indican la primera transmisión perinatal en 22 casos de inmunodeficiencias inexplicables en infecciones oportunistas en infantes. En diciembre también del 82 tenemos el primer caso reportado en Brasil y en el 83 ya sabemos que no solamente las parejas sexuales de hombre con hombre eran las que transmitían la enfermedad, sino que también parejas sexuales femeninas de hombres con SIDA también ya se estaban empezando a reportar que podían tener este virus y obviamente desarrollar SIDA. Miren que en enero de 1983 la doctora Françoa Bouget-Sinoussi, Jean-Claude Chapman y Luc Montaigne son los investigadores franceses del Instituto Pasteur que son los primeros que analizan el descubrimiento del virus asociado a la limpadenopatía en ese entonces conocido como el LAV y ellos lo que hacen posteriormente es enviar una muestra a institutos en California del doctor Robert Gallo que también identifica a este virus y ya más adelante lo vamos a ver que finalmente se descubre que era el mismo virus y después se lo conoce como el virus de la inmunodeficiencia humana. Miren que en el 83 también tenemos el primer caso en Colombia de una trabajadora sexual en Cali quien es diagnosticada en el Hospital Universitario de Cartagena. El 4 de marzo del 83 los CDCs anuncian que los casos de SIDA han ocurrido en hombres homosexuales que eran además usuarios de drogas endovenosas generalmente también eran pacientes haitianos y pacientes con hemofilia entonces empezaron a hablar de las 3H haitianos con hemofilia de estos pacientes que utilizaban pues también drogas endovenosas que eran aquellos pacientes que eran más propensos a desarrollar este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El 2 de septiembre del 83 ya hablan de las principales rutas de transmisión entonces porque antes era básicamente como cuando iniciamos la pandemia de la COVID-19 ¿cierto? Muchos decían que se estaba en el aire que se podía transmitir a través de qué sé yo de saludar con la mano obviamente sin haber tenido contacto pues a través de aerosoles pero bueno mucha estigmatización sobre lo desconocido y eso es algo que históricamente lo hemos vivido. Sí, pero para el 83 ya nos aclaran que el VIH no se transmite ni por contacto casual ni a través de los alimentos ni del agua ni del aire ni de superficies ambientales. Pasamos al 83 y este es un hito histórico porque Carey Mullis desarrolla la técnica de la reacción en cadena a la polimerasa la cual la conocemos hasta ahora utilizada también para la COVID-19 y obviamente que esta prueba se utilizó o sea sigue utilizando para la investigación del SIDA. En el 83 también tenemos el primer caso en México y también la publicación de las primeras recomendaciones para prevenir la exposición ocupacional hacia los trabajadores de salud que tenían que atender a sus pacientes. Entonces miren que se acuerdan del 83 de los investigadores del Instituto Pasteur ahora vamos a hablar del 23 de abril del 84 donde Robert Gallo famoso investigador de los virus HTLV describe a este retrovirus como el HTLV tipo 3 anunciándolo él como la causa probable del SIDA. Adelante vamos a ver que hay una controversia muy grande porque a pesar de que ellos fueron o participaron ampliamente en la contribución a la identificación del virus solamente los investigadores del Instituto Pasteur recibieron el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del VIH. En el 84 se identifica también el intercambio de agujas como un método de transmisión los primeros casos conocidos en Ecuador y este caso sonadísimo en 1984 de Ryan White que es un menor infectado de VIH a partir de lo que les contaba productos sanguíneos porque este paciente tenía hemofilia entonces obviamente necesitaba de transfusiones sanguíneas para el tratamiento de su enfermedad sin embargo se contagió a través de esto por VIH y obviamente al ser un niño que asistía a un colegio o a una preparatoria como le llaman en Estados Unidos tuvo un montón de rechazo un montón de discriminación a tal punto que hicieron que el niño se saliera del colegio por la ignorancia que se manejaba en ese entonces y que inclusive hoy por hoy se maneja con los pacientes con VIH. En el 85 la FDA aprueba el método ELISA como la primera prueba comercial disponible para detectar el VIH en el suero de los pacientes y en el plasma donados con destino a transfusión y en la fabricación de productos sanguíneos entonces miren que a partir del 85 ya se empieza a generar leyes y obviamente el paciente Ryan White murió a causa de SIDA y pues obviamente esto generó muchísima controversia y muchísima rigurosidad en el análisis de los productos sanguíneos. Miren que en el 85 nos define la OMS y los CDC como al SIDA como fiebres prolongadas durante por lo menos un mes o más pérdida de peso de más del 10% que es lo que conocemos hoy por hoy como el síndrome constitucional y diarreas prolongadas un mes un poco más de un mes entre otros. Miren que para el 87 estamos hablando que en el 81 llegaron los primeros reportes y hasta 6 años después empezamos a tener a AZT como el primer fármaco antirretroviral disponible para tratar al VIH sin embargo para ese entonces era un fármaco que era demasiado costoso y que tenía muchísimos efectos secundarios entonces pues miren que a pesar de que se encontraba una primera terapia antirretroviral no era suficiente para poder tratar a estos pacientes y seguían igualmente pues encontrándose estos altos índices de incidencia de pacientes con VIH. Bueno me salte esta parte en el 86 concluyen lo que les contaba tanto el virus que habían descrito en el Instituto Pasteur y el virus que había descrito el Dr. Robert Gallo eran el mismo entonces se lo denominó en ese entonces ya en el 86 como el virus de la inmunodeficiencia humana. En el 87 ya se aprueban los métodos Western Blood y miren que hemos venido hablando de PCR hemos venido hablando de ELISA y hemos venido hablando de Western Blood son pruebas o ensayos inmunológicos que nos permiten hoy por hoy inclusive en el año 2021 poder identificar a los pacientes que tengan VIH y eso es algo que vamos a hablar más adelante en las pruebas diagnósticas. El 1 de diciembre del 88 y esta es una fecha muy importante porque a día de hoy el día mundial contra la lucha del SIDA es el 1 de diciembre y desde 1988 se viene celebrando este día pues obviamente con ánimos de hacer investigación de cero discriminación y obviamente seguir la estrategia 95-95-95 que ya les vamos a mencionar más adelante. El 8 de abril del 90 miren que muere el paciente Ryan White el paciente que tenía hemofilia es un paciente muy famoso en Estados Unidos amigo de Sir Elton John amigo de Michael Jackson y pues básicamente él muere por una neumonía por complicaciones del SIDA. En el 92 el SIDA miren que se convierte en la principal causa de muerte entre los hombres entre 25 a 44 años en Estados Unidos entonces desen cuenta que esta pandemia ha sido devastadora en sentido de métricas de morbi-mortalidad en el 92 empezamos a tener a conocer las primeras terapias contra el VIH las famosos cocteles o las triple terapias que teníamos en ese entonces en el 92 los SIDA se amplían esta definición de SIDA y ya nos empiezan a hablar de los recuentos de CD4 nos decían que el paciente que tenía SIDA era aquel que tenía parte de los síntomas clínicos unos recuentos de CD4 menor a 200 en el 94 el ensayo clínico 076 indicó que el fármaco que habían descubierto el primero reducía las tasas de transmisión vertical en dos terceras partes por lo cual se empezó a utilizar también en estos pacientes maternas que tenían el virus de la neumoneficiencia humana en el 95 un fármaco que todavía se sigue utilizando a día de hoy y es el efaviren junto con abacavir muy utilizado en Colombia inclusive hoy por hoy se sigue utilizando a pesar de que dolutegravir sería la mejor opción pero pues aún se sigue utilizando y es importante recalcar que en el 95 pues aparece como una nueva clase de medicamentos antirretrovirales y al 14 de julio del 95 la CD se publica las primeras pautas para prevenir las infecciones oportunistas porque ojo aparte de que el VIH ya es bastante malo como nos genera un síndrome de inmunodeficiencia humana generalmente estos pacientes sufren también de coinfecciones como toxoplasmosis como tuberculosis criptococosis entre muchas otras más en el 96 nace un AIDS o NUSIDA que conocemos en español este es el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el SIDA que nos da reportes cada año cada dos años acerca de cómo estamos en la enfermedad y en el 96 también importantísimo Robert Gallo determina la resistencia al VIH debido al descubrimiento del alelo de CCR5 delta 32 miren que esto es importantísimo porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que las únicas dos remisiones exitosas que existen en Colombia o que han sido descritas pues de manera completa de pacientes de VIH han sido por esta misma mutación del delta 32 el 24 de abril del 98 la CD se publica en las primeras pautas nacionales para empezar el tratamiento del uso de la TAR más bien como para estandarizarlo porque obviamente ya vimos que ya se estaban utilizando pero sí para las recomendaciones de cómo utilizarlo qué régimen utilizarlo entre otros en el 2000 la organización mundial de la salud nos dice que entre el 15 y el 20% de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial se deben a transmisiones sanguíneas a pesar de que ya se había implementado un programa de análisis de esta sangre en el 2002 aparecen los tests rápidos y nos ofrecen resultados con la sensibilidad muy buena del 99.6% y con resultados de 20 minutos esto se revalúa y pues depende mucho de los laboratorios que empleen estas pruebas y esta sensibilidad empieza a disminuir un poquito más posteriormente el 21 de enero de 2005 la CD se publica en las primeras recomendaciones para prevenir la infección de VIH en esos pacientes que ya los vamos a ver más adelante son los pacientes de riesgo y se empieza a hablar del PEP que es la profilaxis post-exposición que no sea ocupacional caso importantísimo en 2007 el paciente de Berlín Timothy Ray Brown es el primer caso de remisión exitosa que les comentaba es un paciente que tenía leucemia y aparte tenía la infección por el virus de la inoficiencia humana y para su tratamiento de leucemia recibe un trasplante de médula de un donante homocigoto que tenía el alelo de CCR5 Delta 32 es el primer paciente que logra la remisión clínica en el mundo este paciente lógicamente murió pero no por complicaciones de VIH o de SIDA sino murió ya por su leucemia en el 2010 miren que hasta el 2010 Estados Unidos no le permitía entrar o ingresar al país si usted era un paciente que tenía la infección por VIH hasta en el 2010 eliminan esta restricción para estas personas en el 2011 ya hablamos de la terapia preexposición miren que ya hemos hablado previamente de la postexposición y hoy de la preexposición en el 2011 y en el 2014 se lanza la estrategia 90-90-90 tener a los 90% de los pacientes diagnosticados con VIH 90% de los pacientes sin tratamiento con la terapia antirretroviral y 90% de los pacientes con carga viral indetectable estas metas desde el 2014 se las proponía para el año 2020 ¿lo logramos? no por ende en el 2020 también ya se cambiaron estas metas hoy por ahí se conocen como las estrategias 95-95-95 con la meta del año 2030 que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante y en el 2019 nos llega el segundo reporte de remisión exitosa se trata de Adam Castillejo un paciente de Londres que es el segundo paciente de remisión con VIH-Cida y esta vez era portador de un linfoma en Station 4 quien había recibido trasplante de neurose también con la variante Delta 32 bueno y ustedes me dirán ¿y qué pasó con el 2020? pues en el 11 de marzo de 2020 la OMS declara pandemia a la infección por COVID-19 de aquí para adelante la mayoría de las investigaciones se han centrado obviamente en esta pandemia que a día de hoy seguimos viviendo sin embargo pues obviamente no se ha dejado atrás a la pandemia por el VIH por supuesto que no pero esto sí ha generado y como lo vamos a ver más adelante algunos retrasos tanto en la identificación investigación entre otras cosas entonces básicamente eso es como esa es una línea de tiempo hay muchísimos otros sitios históricos que lastimosamente pues no se pueden tocar aquí no porque no se puedan sino porque no nos alcanzaría el tiempo pero es interesante que se conozcan estos aspectos porque muchas veces no se suelen tocar en las charlas de VIH hablar un poquito como del ciclo en el que ocurre digamos la infección por el VIH tenemos al virus en donde pues básicamente lo que les decía la GP140 se une al CD4 y ingresa hace la fusión y miren que aquí en esta revisión de Nature podemos ver cómo por cada sección en la que nosotros una vez conocemos cómo funciona el virus existen diferentes terapéuticas como por ejemplo los inhibidores del acoplamiento inhibidores de fusión inhibidores del CCR5 acuérdense de esta mutación que existía aquí está pues Maraviroc CXR4 inhibidores nucleócidos y no nucleócidos de la transcriptasa reversa que es la que se encarga pues de lo que les decía de montar ese ARN monocatenario en el núcleo pues con el ADN bicatenario del huésped y básicamente pues como les contaba desde el inicio se hacen los procesos de transcripción traducción ensamblaje y empieza la síntesis de proteínas a través de eso y obviamente aquí también existen inhibidores de la proteasa que tiene el mismo el mismo virus tiene una proteasa que se encarga pues de que las proteínas que se codifican a partir del virus salgan e infecten a los canglios linfáticos y otros sitios de los huéspedes para que se formen reservorios de este VIH entonces es interesante ver cómo tenemos aquí estos diferentes sitios de acción de lo que hoy conocemos como la terapia antirretrovida ahora es importante que nosotros sepamos clasificar a la infección por el VIH entonces miren que el CDC de Atlanta nos mencionan básicamente cuatro estadios o digamos que tres en este sentido bueno si cuatro cero uno dos tres y unos desconocidos que ya les voy a hablar más adelante pero básicamente qué es lo que tenemos que tener claro aquí y es que nosotros siempre debemos pedir los recuentos de limpieza de CD4 y no solamente nos debemos guiar por las células por microlitro que encontremos sino también por el porcentaje entonces miren que un estadio uno es aquellos pacientes que tienen un recuento de CD4 igual o mayor a 500 o el porcentaje mayor o igual a 26 uno en estadio 2 entre 200 a 499 células por microlitro o el porcentaje de 14 a 25 y el estadio 3 que ya es un estadio de SIDA el recuento de CD4 menor a 200 o menor al 14% entonces muchas veces se hablaba de también aquí poner el CDC ABC dependiendo de las cuestiones clínicas hoy por hoy sabemos que existen otras enfermedades o patologías más bien definitorias de SIDA y por ende nos hemos quedado con estas clasificaciones de los recuentos del linfocito CD4 tanto en células por microlitro y el porcentaje ahora nos vamos con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud entonces debemos también mirar los valores de los CD4 en pacientes mayores de 5 años igualmente o no significativo mayor a 500 leve entre 350 a 499 moderado entre 200 a 349 y severo menor de 200 o menor del 15% y ya acá es lo que yo les hablaba de la parte clínica que nosotros tenemos que evaluar a los pacientes que tienen el virus la infección por el virus de inmunosciencia humana entonces vamos a ver la primo infección esta primo infección básicamente son pacientes que tienen o bien son asintomáticos o bien tienen el síndrome retroviral agudo son estas fiebres pueden existir algunos tipos de linfadenopatías pero que generalmente si nosotros nos podemos saber en retrospectiva son pacientes que pueden estar con una gripa que clínicamente nosotros los podemos confundir con que están con una gripa pero esto se trata de la primo infección ok cuando tenemos un estadio clínico 1 entonces puede ser igualmente pacientes que estén asintomáticos pero que ya tengan una linfadenopatía persistente y que ésta sea generalizada en el estadio clínico 2 tenemos una pérdida de peso inexplicadamente pero que ésta sea moderada y esto es menos del 10% del peso medido corporal entonces no vemos todavía el síndrome constitucional menos del 10% y tenemos también infecciones del tracto respiratorio a repetición entonces son pacientes que tienen sinusitis tienen amigdalitis tienen otitis media tienen faringitis pueden tener herpes zoster pueden tener quielitis angular úlceras orales a repetición erupciones pruríticas que son papulosas dermatitis seurreica e infecciones en las uñas fúngicas la parte 3 nosotros vemos aquí miren condiciones donde hacemos un diagnóstico presuntivo que nos puede llevar a los signos clínicos de digamos algunas investigaciones que nosotros podemos hacer simples entonces aquí ya vemos que este porcentaje de la pérdida de peso ya no es menos menor del 10% sino es mayor del 10% entonces estamos hablando de un síndrome constitucional diarrea crónica inexplicada que dure más de un mes fiebres persistentes de 37.6 que pueden ser intermitentes o constantes por más de un mes pueden existir candidiasis oral persistentes leucoplaquia oral que es un signo muy muy digamos digamos que es común encontrarlo en estos pacientes tuberculosis pulmonar podemos encontrar también infecciones bacterianas agudas como neumonías empiemas piomiocitis de infecciones de hueso de las articulaciones meningitis y bacteriemias podemos tener estomatitis ulcerativas necrotizantes agudas gingivitis o periodontitis entonces esto es todo lo que les acabé de mencionar son presuntivas ¿listo? presuntivas ahora tenemos que hablar obviamente de algunas condiciones donde nosotros nos van a confirmar digamos bueno perdón donde necesitamos de una prueba confirmatoria de ser necesaria entonces por ejemplo también podemos tener anemias medidas como menos de 8 gramos sobre decilitro de la hemoglobina o neutropenias menos de 500 células por microlitro trombocitopenias crónicas menos de 50.000 células por microlitro por más de un mes y aquí es en el estadio 4 donde nosotros ya podemos hacer un diagnóstico más definitorio como tal entonces existe un síndrome asociado digamos al VIH ¿sí? neumonía por neumocistis que antes se conocía como neumocistis carini hoy se conoce como neumocistis girovechi o girovechi que le dicen algo otros neumonía bacteriana severa que sea recurrente infecciones por virus del herpes simple tanto oro labial genital anorectal que tenga más de un mes de duración candidasis esofágica tuberculosis extrapulmonar perdón sarcoma de capósito oxoplasmosis que afecta el sistema nervioso central y encefalopatía por VIH ¿es cierto? necesitamos hacer algunas pruebas confirmatorias en algunos casos por ejemplo cuando hay triptococosis extrapulmonar que incluya la meningitis que tengamos también infecciones micobacterianas que no sean relacionadas a tuberculosis preleucoencefalopatías multifocales progresivas cándida en la tráquea en los bronquios en los pulmones criptosporidiosis crónica que presenten también los pacientes diarrea isosporiasis crónica infección por virus del herpes simple citomegalovirus micosis diseminada miren muchísimas 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 otras condiciones en las cuales nosotros como clínicos debemos evaluar ampliamente estos pacientes para que pues obviamente nosotros podamos identificarlos y obviamente realizarles las pruebas que más adelante vamos a ver en los algoritmos hablemos un poquito de la epidemiología entonces en la epidemiología miren que nosotros teníamos ya esto nos lo da ONU-Sida en el 2021 en sus datos del 2020 obviamente el reporte se hace en el 2021 pero con datos del 2019 al 2020 y miren que de las personas nuevas que han adquirido el virus de la inmunodeficiencia humana tenemos a 1.5 millones 730 mil son mujeres y 720 mil son hombres cifras alarmantes cifras muy preocupantes personas que viven con VIH 38 millones 36.2 adultos 19.2 mujeres mayores de 15 años y 1.8 millones en niños menores de 15 años personas digamos que tienen incidencia con el VIH que se infectaron como les dije 1.7 millones en razones ajustadas de los adultos son 1.5 millones y de los niños menores de 15 años 150 mil y las muertes relacionadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida en total tenemos a 690 mil donde 600 mil son adultos y 95 mil son niños menores de 15 años hablemos un poquito de esta población de riesgo entonces cuando yo les hablaba de la terapia post exposición o pre exposición si los pacientes no han sido diagnosticados como tal miren que tenemos en la mayor proporción a los hombres que tienen sexo con hombres en un 23% seguido de aquellos clientes de las trabajadoras sexuales o las parejas de las trabajadoras sexuales con un 19% tenemos también a las personas que utilizan drogas inyectables con un 10% trabajadoras sexuales con un 8% y las personas transgénero con un 2% miren que la población restante es la población que más digamos adquiere el virus de la inmunodeficiencia humana entonces ahí es donde se van tumbando los mitos de que el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus solamente de homosexuales es un virus solamente de trabajadoras sexuales cuando es claro que las estadísticas nos muestran que la mayor porcentaje la mayor proporción se encuentra en población diferente a toda esta población de riesgo que les acabo de mencionar y señalar bueno aquí lo miramos ya en femeninas por edades del 25 a 49 años 27% femeninas de 15 a 24 años un 20% personas transgénero un 1% de edades del 25 a 49 años y de 15 a 24 años igual un 1% masculinos de 15 a 24 años un 12% y masculinos de 25 a 48 años un 38% como estamos en latinoamérica miren que en latinoamérica en ese sentido tenemos ya a los hombres que tienen sexo con hombres como la mayor proporción un 44% la población restante un 23% los clientes de las trabajadoras sexuales o las parejas un 22% personas transgénero un 6% trabajadores sexuales un 3% y las personas que se inyectan con medicamentos intravenosos un 2% ¿sí? Entonces como les decía en el 2014 se lanza la propuesta o la estrategia 90-90-90 nosotros digamos en ese entonces habían 38 millones de personas que vivían con el VIH y los objetivos como les dije que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico porque créanme que existe entre un 12 a un 15% de personas que tienen el VIH y que no lo saben ¿por qué? porque existe un periodo una fase latente donde para que empiecen a generarse sintomatologías como la que les acabé de explicar en la clasificación se requieren de años ¿sí? Entonces nosotros la idea para eso entonces era tener este 90% de las personas que supieran diagnosticadas pues con el virus de la inmunodeficiencia humana que el 90% de las personas que conozcan su estado seropositivo reciban una terapia antirretroviral y que el 90% de estas personas que entran al tratamiento retroviral o que venían con el tratamiento retroviral presenten una carga viral indetectable entonces en Latinoamérica miren que lastimosamente pues en el primer 90% llegamos al 77% en el segundo 90% llegamos al 78% y en el tercer 90% llegamos al 88% y en Colombia en Colombia para el 2019 miren que 85% de las personas que vivían con VIH se habían diagnosticado 60% solamente se encontraban en tratamiento y 43% habían logrado la supresión de la carga viral entonces miren que estábamos para llegar al 90% estábamos bastante lejos de alcanzar la meta por lo cual no era una situación que solamente pasara en Colombia sino también en todo el mundo y es por ello que para el 2030 la idea es que el 95% de las personas estén diagnosticadas con VIH personas que vivían con VIH sean diagnosticadas con VIH el 95% de estas personas estén en tratamiento antirretroviral y el 95% de las personas alcancen una carga viral indetectable y tener como meta digamos máxima que hayan 200.000 nuevas infecciones que se relacionen pues con los adultos y por supuesto que haya una cero discriminación entonces este es unos datos que nos que nos reporta la OMS en este año nos dicen miren que globalmente estamos 84% en el primer 90% 73% en el segundo 90% y 66% en el tercer 90% lo que se ve aquí como con un gris o azul más claro es 90% 90% y lo que se ve con un azul más oscuro es 95% 95% 95% entonces miren que las razones ajustadas para los objetivos para las metas que nosotros tenemos se debe seguir trabajando porque existen por ejemplo miren en el oriente en las regiones mediterráneas como hay esa disparidad tan grande y que prácticamente se ve muy lejos que se puedan lograr siquiera las metas 90-90-90 como estamos en Colombia entonces este año de hecho nos reporta la cuenta de alto costo las cifras epidemiológicas que tenemos acá en Colombia entonces miren las personas que viven con el VIH 12.528 fueron casos con un nuevo diagnóstico 14,62% digamos incrementaron con respecto al año anterior y el 28.63% de los casos nuevos estaban pues o residían en la región central y solamente un 1.46% estaban en la región del Amazonía o de la Orinoquia digamos que de los casos nuevos más del 50% indicaron que pertenecían a uno o más grupos de las poblaciones clave que ya les había mencionado son los trabajadores sexuales hombres viviendo sexo con hombres etcétera la mayor proporción se identificaron como hombres que tenían sexo con hombres seguido por consumidores de sustancias psicoactivas que eran diferentes pues a las inyectables ¿qué incidencia había? 58.08% son cifras del 2020 ya estaban en pesabilidad al régimen contributivo lo del 46.45% de los casos nuevos se realizaron una prueba presuntiva por solicitud de la propia persona ya vamos a hablar un poquito más adelante de a quién nosotros debemos diagnosticar generalmente o se los adelanto todas las personas que tenemos una vida sexual activa mayores de 14 años deberíamos realizarnos una prueba de VIH anual para pues identificar o tener un juicioso digamos ¿cómo poder decirlo? como un diagnóstico o un tamizaje que sería mejor dicho un screening de la infección por el VIH el 50.80% digamos de estos pacientes que fueron identificados se fueron identificados pues por sospecha clínica del médico es importantísimo por lo cual tener en cuenta mucho estas características clínicas que nos dice tanto la CDC como la OMS es cierto y en el 92.47% de los casos el mecanismo de transmisión fue de manera sexual el 39% de los casos incidentes fueron diagnosticados en fase SIDA y ojo esto es importantísimo porque lastimosamente la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana hoy por hoy se podría considerar como una enfermedad crónica por eso es que nosotros vemos cifras como estas miren o gráficas como estas son gráficas ascendentes y ustedes dirán bueno pero si ya si a pesar de que no estamos en las metas sabemos que ya existe una terapia antirretroviral de alta efectividad o de alta actividad porque entonces desde 2019 se han venido incrementando los casos y bueno esto se relaciona porque lastimosamente los pacientes ya nos llegan en estadio SIDA por lo cual pues estas cifras van a continuar en aumento lastimosamente entonces tenemos una incidencia por edad ajustada de 25,25 por cada 100.000 personas y en nuestro caso de Colombia son más los hombres digamos que inciden en esta enfermedad que las mujeres cuando lo comparamos con estimaciones nacionales miren que Bogotá la región central y pacífica presentaron una mayor incidencia en el VIH y la prevalencia ajustada es de 0,25 por 100 habitantes son datos que nosotros los debemos tener muy muy en cuenta y si comparamos los datos de 2020 publicados en este año 2021 frente a los del 2019 hubo una disminución de la mortalidad general estimada de los pacientes que sufren de VIH y que mueren por el síndrome de la inmunodeficiencia humana bueno entonces ¿qué pacientes estaban con cobertura de TAR de aquellos que tenían estaban afiliados y estaban activos un 94.70% que son cifras digamos que que nos nos alivian un poco y por lo cual han mejorado miren que en el año pasado teníamos 85.63% y casi que llegamos a un 10% de mejoramiento respecto al año anterior de las personas que viven con VIH la terapia antirretroviral y que están en terapia antirretroviral perdón el 73.44% tenía una carga viral indetectable de 50 copias por mililitro y la proporción digamos que estuvo en retención a la atención disminuyó a un 91.35% en 2020 y también esto pues ya es acerca de pacientes que están en el régimen contributivo que nos dan unas cifras del 95.53% pero este dato sí es muy interesante y miren que el esquema utilizado de la terapia antirretroviral si en las pacientes que viven con VIH es efavirense entre citavina y tenofovir con un 23.09% ahora lo que les decía sobre COVID-19 y esto es importantísimo miren que en este estudio de la OMS que salió este año también nos dicen cómo hubo estas disrupciones para marzo de 2021 en plenos picos pandémicos entonces miren que tanto servicios de prevención servicios de testeo de diagnóstico aquellas personas que estaban en tratamiento antirretroviral personas que iniciaban su tratamiento antirretroviral pues esto ya digamos no lo vamos a hablar de hepatitis vaina y hepatitis C porque pues esta guía nos habla no solamente de VIH sino también de hepatitis virales y de infecciones de transmisión sexual pero miren que lo que está en rojo son personas que fueron afectadas más del 50% lo que está en naranja entre el 26 y el 50% lo que está en amarillo entre el 5 y el 25% y menos del 5% lo que está en verde entonces como lo podemos ver en las gráficas vemos que sí ha afectado realmente a los pacientes como les dije que se encontraban en los servicios de prevención de testeo en su terapia retroviral y miren que lo que respecta a nosotros miren que tenemos aproximadamente la mayor parte son menos del 5% pero sí tenemos una población que fue afectada entre el 5 al 25% y miren que pues por regiones va a cambiar esta situación ¿cierto? regiones de Asia y regiones de regiones pacíficas también encontramos más del 50% que fueron afectadas y esto va en relación también a las personas que tuvieron que ser hospitalizadas por esta coinfección o sea pacientes que tenían de manera basal su VIH y que fueron infectados y que sufrieron pues una infección activa por la COVID-19 o por el SARS-CoV-2 entonces miren de los pacientes que tuvieron una enfermedad leve a moderada y que fueron admitidos al hospital un 78% fueron dados de alta vivos un 4% digamos que quedaron en una situación pendiente que al momento de realizar estas encuentras no se supo básicamente si pues murieron o no un 2% fueron remitidos y un 16% murieron estamos hablando de una población de 5.810 pacientes ahora ¿qué pasó con aquellas personas que sufrieron de una enfermedad por COVID-19 severa o crítica? miren que el 52% fue dado de alta vivo un 7% quedó pendiente un 7% fue remitido y un 34% lastimosamente murió en ese sentido decir en una charla realizada por un médico de información que el tener VIH es un factor de riesgo para tener una infección por el COVID-19 más grave sería irresponsable sería comprometerme con cosas que realmente no se conocen o por lo menos personalmente no las conozco pero sí les traigo datos importantísimos que ustedes nos pueden pues que ustedes pueden verificar y pueden revisar y que los estudios posteriormente nos van a poder aclarar este panorama pero que es muy importante conocerlo ya yendo digamos al 80% de esta charla vamos a hablar un poquito de las pruebas diagnósticas entonces miren que esta curva es básicamente como nosotros vemos la cinética virológica inmunológica de la infección tenemos la fase aguda y la fase crónica temprana vamos a ver un poquito esto entonces miren que nosotros estos son los días en el eje de las X y en el eje de las Y vamos a ver la viremia que se encuentra en el plasma representada por copias de ARN por mililitro del VIH entonces miren que al día 10 aproximadamente tenemos cargas de 10 a la 1 al día 15 aproximadamente podemos tener cargas ya de 10 a la 4 en donde nosotros podemos identificar a través de métodos como por ejemplo el método ELISA o inicialmente métodos de pruebas de nucleosidos a través de PCR las cargas básicamente de los anticuerpos y de algunos antígenos pero esto va a depender mucho del tipo de prueba que nosotros utilicemos miren que por ejemplo Western Blood que inicialmente o en algún momento se tomaba siempre inicial Western Blood Western Blood miren que Western Blood nosotros lo podemos identificar aproximadamente al día 30 acá nos dice que más o menos por ahí en el día 25, 28 nosotros podríamos detectarlo y realmente esto si nosotros queremos hacer un tamizaje o un screening efectivo no nos iba a servir de gran manera tenemos unos marcadores de infección entonces ¿por qué es importante realizar ELISA de tercera o cuarta generación? y es porque realmente que miren que los inmunosayos de primera generación se detectan al día 50 los de segunda al día 38 aproximadamente los de tercera en el día 23 de cuarta en el día 18 y ya la detección viral a través de pruebas de ácidos nucleicos si nos permite realizar un digamos un análisis o detectar no solamente a los anticuerpos que tengan pues inmunoglobulina G, M y A sino también antígenos del P24 que nosotros lo podemos ver esquematizado en estas diferentes curvas que nos señalan acá ahora existen diferentes tipos de pruebas serológicas entonces como les decía miren podemos ver inmunoglobulinas G inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M pero es importantísimo realizar la detección de antígenos sobre todo pues del P24 pero además también estas inmunoglobulinas inmunoglobulinas G inmunoglobulina M ¿qué pruebas nos permiten a nosotros detectar esta cantidad de anticuerpos y antígenos? entonces de segunda generación nos van a permitir detectar solamente inmunoglobulina G de tercera generación nos van a detectar inmunoglobulina G e inmunoglobulina M y en las pruebas de cuarta generación nos permiten detectar inmunoglobulina G inmunoglobulina M y antígeno P24 permitiéndonos a nosotros tener un diagnóstico más certero pero ¿qué ocurre? ocurre que hay periodos de ventana entonces miren que por ejemplo en las pruebas de cuarta generación nosotros nos pusiéramos a realizarle estas pruebas a las personas miren que el 25% de las personas van a tener un resultado reactivo al día 13 el 50% al día 17.8 llegando al día 18 el 75% llegando al día 24 y un 99% al día 44 o sea que miren que también hay unos periodos de ventana que nosotros debemos ser muy cuidadosos digamos que en ese sentido para que no podamos malinterpretar algunas pruebas que nos salgan negativas o no reactivas y es por eso que los algoritmos nos recomiendan realizar diferentes pruebas de inmunoensayos entonces aquí básicamente es como nosotros o pues mostrarles la curva que básicamente ya la habíamos mirado en la parte anterior mirar que podemos mirar digamos las copias de ARN desde el día 10 antígenos del P24 también desde el día 10 inmunoglobulina M del día 20 e inmunoglobulina G del día 23 aproximadamente en adelante entonces existen también las pruebas rápidas y de las pruebas rápidas miren que nosotros tenemos aquí a las pruebas que nos detecten tanto antígenos como anticuerpos no solamente para VIH1 sino también para VIH2 y estos son inmunoensayos combinados pueden ser automatizados que lo importante es que nos puedan detectar IgG, IgM y P24 si nos da positiva entonces hacemos una diferenciación con anticuerpos para HIV1 y HIV2 si nos da negativa entonces decimos de una vez que es negativa para VIH y tanto pues obviamente que se haya hecho con antígeno anticuerpo HIV1 y anticuerpo HIV2 si esta diferenciación del inmunoensayo nos da positiva entonces podemos tener dos casos que nos dé positiva para anticuerpos detectados entonces podemos estar infectados con HIV1 o HIV2 o que nos dé negativo o indeterminado entonces se puede que estemos frente a unos falsos resultados positivos o a una infección aguda del VIH1 porque acordémonos de esos periodos de ventana en esos casos lo más recomendado es realizar pruebas de ácidos nucleicos para HIV1 para que nosotros podamos pues determinar una infección por VIH si es positiva o no negarla sino que digamos descartarla si esta nos da negativa bueno básicamente aquí lo que vemos en las pruebas rápidas como podemos tener estos métodos de flujo lateral y de flujo a través que también son importantes pero que realmente pues en aras de tiempo quiero pasar a esta parte del algoritmo diagnóstico entonces no sé si muchos de ustedes saben pero ya tenemos una guía completa del 2021 tal vez cuando estudiamos personalmente cuando yo estudié esta parte estaba la guía de práctica clínica del 2014 y miren que si existen unos cambios respecto a los algoritmos diagnósticos en adultos y gestantes entre otros cambios que vamos a ver más adelante entonces este es el algoritmo del 2021 entonces vamos a ir desde el inicio miren tenemos un paciente que es mayor de 18 meses que tenga una sospecha de infección por VIH que es lo que nosotros vamos a hacer como primera prueba bien sea una prueba rápida de tercera o de cuarta generación antes en el algoritmo del 2014 nos decían hágale una prueba de primera o de segunda generación ya vimos cuál es la diferencia entre las generaciones de estas pruebas bien puede ser por ELISA o por quimio perdón quimio luminiscencia o podemos también hacer una prueba molecular rápida que ya les acabé de mostrar también el mecanismo por el cual se detectan el virus y estas pruebas pueden ser realizadas bien sea en un laboratorio clínico en el punto de atención o miren miren esto importantísimo a través de un autotest hoy por hoy la evidencia nos dice que los autotest preferiblemente en sangre no en secreciones salivales son altamente sensibles y altamente específicas por lo cual la guía también en el 2021 lo incluye nos vamos a ir si el resultado nos saliera no reactivo entonces si nos sale no reactivo vamos a interpretar directamente como que esta prueba es negativa prueba de acuerdos estamos haciendo tercera y cuarta generación en este caso simplemente le brindamos la información al paciente y nos detenemos en esa parte del algoritmo ahora que si el resultado nos da reactivo entonces que es lo que tenemos que hacer debemos de hacer una prueba rápida diferente a la que hayamos utilizado inicialmente entonces si utilizamos una de tercera generación que generalmente es lo que se suele utilizar entonces vamos a utilizar una de cuarta generación en este en este entorno si esta segunda prueba nos da perdón si esta segunda prueba el resultado nos da reactivo entonces vamos a interpretar a este paciente como con diagnóstico positivo para la infección por VIH vamos a brindar información y remitir atención integral en VIH y vamos ya lo vamos a ver más adelante cuáles son los siguientes pasos si esta segunda prueba no es reactiva entonces podemos tener esta parte con que nos puede dar bien sea no reactiva o no concluyente entonces que es lo que vamos a hacer si nos dan no reactiva o no concluyente hacemos una tercera prueba y esta tercera prueba ya podemos hacer una carga viral un western blood o un ensayo un ensayo convencional como el ELISA o una prueba rápida entonces inicialmente si nos da negativo entonces en definitiva nosotros decimos que es negativo para VIH o bien sea porque tiene una carga viral indetectable o porque le dio el western blood negativo o porque el ELISA le salió no reactivo acuérdense que podemos hacer cualquiera de estas tres carga viral western blood o ELISA ¿cierto? y lo vamos a interpretar como negativo para VIH ahora que si nos da positivo si esta tercera prueba nos da positiva bien sea porque tenemos cargas virales detectables un western blood positivo o una ELISA reactiva vamos a interpretarlo como diagnóstico confirmado de VIH si el resultado de la tercera prueba es indeterminado o no concluyente bien sea por carga viral detectable o porque el western blood sea indeterminado o el inmunode en el ELISA está en zona gris o la prueba rápida sea con una línea débil lo vamos a interpretar como indeterminado y vamos a repetir este algoritmo en un mes y lo vamos a reemitir a infectología o un médico experto en VIH yo sé que esto cambia mucho el paradigma no es paradigma sino más bien como el algoritmo al que estábamos acostumbrados pero es importante que lo tengamos en cuenta y pues teniendo en cuenta que está siendo grabada esta charla ojalá les quede aquí para que lo puedan repasar y si necesitan la guía de práctica clínica se las podemos facilitar a través del grupo de interés con el mayor de los gustos es importante también este algoritmo para las gestantes si bien el grupo de interés es en medicina interna acordémonos que las gestantes también son adultos ¿cierto? entonces vamos a hacer una primera prueba en este caso para las gestantes ya sea de tercero o de cuarta generación con el ISA una prueba molecular rápido nos vuelven a mencionar al autotest puede realizar también un punto de atención con las IPS especiales de VIH que tienen pacientes con VIH o también en su laboratorio clínico ¿el resultado es positivo? vámonos por la derecha ¿no? entonces es un diagnóstico negativo en este caso le vamos a brindar la información solicitamos una nueva prueba según la edad de gestación para que pues garanticemos que la tamización sea cada trimestre si esta no se realiza durante el tercer trimestre pues se deberá realizar una durante el trabajo de parto ahora que si esta primera prueba es positiva realizamos una segunda prueba bien sea por cualquiera de estos tipos de pruebas que existen ¿sí? si este no es positivo hacemos una tercera prueba que esta ya va con carga viral si es positiva hacemos un diagnóstico probablemente positivo pero necesitamos igualmente de una carga viral por lo que necesitamos tomar una muestra de carga viral de ARN y miren miren lo importante que podemos iniciar terapia para profilaxis de transmisión materno-infantil e iniciar tomando un genotipo entonces eso es bastante interesante que lo que vemos en la guía entonces vámonos por acá por la derecha listo nos salió la segunda prueba y el resultado es negativo entonces le hacemos la carga viral tenemos una carga viral indetectable es un diagnóstico negativo si la carga viral es detectable tenemos un diagnóstico positivo ahora que si le hicimos la tercera prueba y esta tercera prueba ¿verdad? y esta tercera prueba nos da con carga viral detectable es un diagnóstico positivo y se le brinda la información para remitir a una intervención o atención multidisciplinaria integral en VIH que si es indetectable entonces es un diagnóstico no concluyente y necesitamos de una cuarta prueba Western Blood para descartar los controladores elite los pacientes que son controladores elite o también una infección por VIH de tipo 2 ¿qué nos puede dar? que sea el Western Blood negativo entonces es un diagnóstico negativo y ahí es donde se suspende la profilaxis para la transmisión materno-infantil se le brinda la información a la paciente y se puede realizar una nueva prueba según la edad de gestación igualmente como lo vimos en la parte de arriba si el Western Blood nos da indeterminado no concluyente o probablemente negativo pero así que así se mantiene la profilaxis para la transmisión materno-infantil y se repite el algoritmo en un mes obviamente debemos hacer remisión a infectología o al médico experto en VIH si ya el Western Blood nos da positivo entonces es un diagnóstico positivo para VIH gestacional y iniciamos o pues mantenemos y es que iniciamos previamente la profilaxis para transmisión materno-infantil y remitimos también al tratamiento multidisciplinario de manera integral igualmente que para adultos aquí queda para que lo revisen con más calma para que lo analicen y pues lo puedan tener a la mano ahora algunos tips para terminar para terminar perdón de lo que cambió respecto a la guía de práctica clínica del 2021 con el 2020 y me disculpo porque creo que ya estoy un poquito pasado del tiempo pero ya estamos terminando entonces nos dicen la pregunta clínica número 4 en personas con edad igual o mayor de 18 años que viven con VIH incluidas las gestantes se debe iniciar terapia antirretroviral de forma inmediata al diagnóstico versus iniciarla de forma referida que es lo que nos recomienda y que nos muestra la evidencia se recomienda que el tratamiento antirretroviral se inicie lo más pronto posible dentro de las cuatro siguientes semanas al diagnóstico y esta es una recomendación fuerte a favor ¿qué pasa con los pacientes gestantes que reciben el diagnóstico inmediatamente posterior a las dos pruebas reactivas que acabamos de ver en el algoritmo se debe realizar digamos independientemente del momento en el embarazo que esté obviamente debemos tener una muestra previa al inicio de la terapia antirretroviral para estimar la carga viral pero miren que aquí miramos desde el inicio que ya no es necesario desde hace mucho tiempo no es necesario ver los recuentos desde cuatro ver obviamente ver la clínica pero si ya tenemos las dos pruebas confirmatorias como tal del VIH iniciamos la terapia antirretroviral pero ojo tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo saber de los diferentes síndromes que podemos encontrar como el síndrome de respuesta inflamatoria inmediata o el iris ver también de las enfermedades basales que tengan los pacientes como tuberculosis criptococosis entre otras para evitar este tipo de síndromes y para evitar también obviamente saber los eventos adversos que tienen estos antirretrovirales por lo cual es muy importante que lo leamos y que lo sepamos y que si da la posibilidad y si a ustedes les gustó esta charla pues podemos hablarlo en una charla en la que le dediquemos totalmente al tratamiento vamos a hablar ahora acerca de lo que es la pregunta clínica número 5 y es ¿cuál es el esquema antirretroviral inicial? o sea los de primera línea en los mayores de 18 años que viven con VIH incluidos los gestantes sin experiencia previa a los antirretrovirales entonces ¿qué es lo que ellos nos nos recomiendan? iniciar tratamiento antirretroviral de acuerdo a cualquiera de estos dos siguientes esquemas ¿se acuerdan de lo que les decía previamente o de lo que nos decía la cuenta de alto costo digamos que utilizaban mucho el abacavir hoy por hoy ya nos recomiendan utilizar dolutegravir perdón tenofovir a la fenamida y hemtricitabina como esquemas de primera línea de lo contrario si no tenemos el tenofovir a la fenamida podemos utilizar el tenofovir disoproxil fumarato con hemtricitabina y dolutegravir y miren que ya nos ponen como de tercero aquí al abacavir dolutegravir la amigudina o dolutegravir la amigudina ¿cuáles son los regímenes alternativos? ralutegravir abacavir la amigudina ralutegravir tenofovir disoproxil fumarato en tricitabina o ralutegravir tenofovir a la fenamida en tricitabina entonces créanme que realmente no sé si la verdad no sé cuántas personas estén viéndolo esto pero como les digo y lo vuelvo y lo repito y MIG está hecho para generalmente el público dirigido son estudiantes de medicina médicos en formación y por lo cual mi recomendación es lean los eventos adversos conozcan a su paciente individualicen a su paciente para que evitemos hacer terapias que no estemos capacitados para poder realizar simplemente le damos las recomendaciones o les estoy leyendo las recomendaciones que han cambiado en la guía de práctica clínica del 2021 o las más importantes a mi juicio qué hacemos con las personas o el mejor esquema en personas con edad igual a mayor de 18 años incluidas las gestantes sin experiencia previa a los antirretrovirales entonces en este caso digamos que debemos considerar ya un régimen con victegravir tenofomir alafenamida alafenamida perdón y emtricitabina dentro de los esquemas preferidos y la doravirina la mibudina y tenofovir isoproxilpumarato dentro de los esquemas alternativos para el tratamiento de edición es una recomendación condicional obviamente vamos a hablar finalmente aquellos pues que no tengan experiencia experiencia previa digamos entonces de nuevo pues dolutegravirtenofomir disoproxilpumarato en tricitabina como primera línea dolutegravirabacavir la mibudina también puede ser otra opción o raltegravirtenofomir disoproxilpumarato en tricitabina pueden ser otras opciones entonces generalmente lo que yo estoy diciendo en estos momentos es mostrarles básicamente los esquemas que nosotros podemos pues utilizar o revisar cuando a quienes les interese puedan chequear esta guía de práctica clínica y finalmente ¿qué hay del autotest? entonces miren que el autotest nos dicen es una opción diagnóstica para la tamización de los pacientes con VIH en adultos adolescentes y gestantes y la confirmación del diagnóstico se debe realizar de acuerdo al algoritmo vigente entonces vuelve y juega que el autotest y créanme que en los próximos años va a jugar un papel de gran de gran de gran importancia en el diagnóstico del VIH empecé esta charla con con una historia del doctor Anthony Fauci un internista inmunólogo a quien admiro muchísimo y quiero acabar esta charla con un mensaje que nos dice Anthony Fauci entonces él nos dice nosotros no podemos apresurar a la ciencia pero cuando la ciencia nos indica la dirección adecuada ahí si nosotros debemos empezar a apresurarnos muchísimas muchísimas gracias muy bien excelente Carlos excelente ponencia felicitaciones ahora a partir de este momento damos inicio a la sesión de preguntas que las pueden escribir por el chat de YouTube no sé si ya existen algunas preguntas Tatiana no listo entonces le podríamos dar la palabra a la doctora Ángela mientras van escribiendo las preguntas si hay una pregunta ok dice Roger Yepes pacientes con carga viral indetectable pueden transmitir el virus del VIH no lo que se sabe lo que si quiere la doctora Ángela hola Carlos ¿cómo estás? buenas noches felicitaciones me gustó mucho cómo va el tema sí claro yo voy a darle respuesta pues a la persona lo estoy viendo aquí Roger Roger me acuerdo a lo que han salido en los últimos estudios pacientes que se encuentren cargas virales indetectables y que se entrenen en este momento en tratamiento viral pues que sean juiciosos y que estén con esquemas de tratamiento en forma constante que no sean pacientes que son controlados en programas de VIH se ha visto que ellos no transmiten ese virus cuando se mantiene relaciones e incluso ese grupo de pacientes son los que en algún momento pues ellos desean formar familia y cuando se tienen todo este tipo de condiciones que las cargas virales son indetectables y que los pacientes son pacientes excelentes son pacientes que tienen una adherencia adecuada al tratamiento se los puede proponer y se les puede hacer junto con el manejo con infectología y con ginecobstetricia para que ellos puedan llegar a tener sus propios hijos o sea que en ese momento y ahí pues creo que te estaría respondiendo algo más claro si ellos están incluso tratando de formar familia pues si están indetectables no van a transmitir el virus es un factor de riesgo muy improbable que lo transmitan aunque recuerda que hay un porcentaje muy mínimo que eso es lo que también tenemos que tener en cuenta que puedan de pronto transmitirse o sea el porcentaje igual recordemos que en algunas zonas en algunos de los órganos el virus sí se puede alejar y ahí se puede sostener y puede convivir entonces el porcentaje pues disminuye mucho es casi como del 95% que hay la efectividad de que sea improbable que se transmita pero de todas formas por eso es la recomendación que a pesar de que el paciente esté indetectable se siga utilizando la parte preservativa y a mí me gustaría añadir le quise dar primero la palabra a la doctora porque vi que había abierto el micrófono inicialmente pero sí realmente de hecho eso hace parte también de lo que explicaba de las estrategias 95-95-95 y por hoy tener a los pacientes diagnosticados tener a los pacientes en tratamiento antirretroviral y tener a los pacientes con carga viral indetectable ¿por qué? porque hoy sabemos que los pacientes que son juiciosos que son asisten a sus controles como lo dijo la doctora Ángela son pacientes que pueden vivir una vida común y corriente que pueden morir de viejos miren que en el 80 por ejemplo un dato muy importante es que la expectativa de vida de los pacientes que tenían VIH era de un año hoy por hoy como vuelvo y lo repito estos pacientes que estén en terapia antirretroviral y con carga indetectable pueden morir de viejos obviamente pues los casos van a ser van a existir muchos casos donde existan co-infecciones donde existan infecciones oportunistas pero estaríamos hablando de otro tipo de casos Muy bien hay otra pregunta de Camila Leitón pregunta ¿cómo van los avances científicos contra la cura del VIH? Pues como lo mencioné entonces la semana pasada Moderna sacó el estudio no era un estudio como tal sino nos había dicho básicamente que estaban en pruebas o la idea era hacer ensayos a través del mismo mecanismo por el cual hicieron la vacuna contra el COVID-19 de mecanismos de ARN mensajero para tratar pues digamos de tener una prevención contra la infección del VIH sin embargo son estudios que todavía les falta en mi pensamiento mucho tenemos al inhibidor del CSR5 en Maraviroc que si bien cuando recién salió es una propuesta terapéutica muy muy interesante lastimosamente los ensayos clínicos aleatorizados doble ciego no nos han dado digamos los resultados que uno esperaría hoy por hoy a través de las mutaciones Delta 32 y de los dos casos de remisión exitosos que nosotros les mostré pues el paciente de Berlín y el paciente de Londres se ha tratado de mirar a ver si se puede replicar este tipo de mecanismo para dar un tratamiento un poco más efectivo sin embargo pues son estudios que lastimosamente como lo dije llevamos 40 años en esta pandemia no sé qué opina la doctora Ángela la parte de cura o sea lo que hay y los procesos y toda la parte de investigación está en prevención de la adquisición del virus o sea en todo lo que incluso se va a tratar de acentrar y lo que decía Carlos si bien salió en un estudio reciente pero es para prevención o sea es una especie de vacuna para evitar que el virus se contagie por las diferentes vías de transmisión que ya se conocen pero en este momento como tal para la parte de cura a excepción de los dos casos que se estudiaron por esa modificación que hay del gen no existen más casos evidenciados los antirretrovirales tenemos que tener en cuenta eso muy claro sobre todo pues para las personas que tienen esta enfermedad y que en algún momento llegan a estar indetectables no quiere decir que estén curados o sea eso es una cosa de la parte de advertencia que tenemos que darles dentro del tratamiento a los pacientes hasta el momento no hay cura lo que hay es control de la enfermedad los pacientes en este momento están falleciendo y están empezando a presentar ya todas las complicaciones crónicas tanto de la enfermedad como del uso de antirretrovirales pero no hay cura o sea hasta el momento lo único que tenemos son los dos casos que hubieron y que hay muchos estudios que están encaminados es a la prueba más no hasta el momento en la cura para que de pronto lo tengan como como claro las personas que están en este momento haciendo sus preguntas listo no hay más preguntas les agradecemos a todos los asistentes a esta reunión gracias por sus preguntas gracias a Carlos por tan excelente ponencia y gracias a la doctora Ángela los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como imig raya el piso use ese pasto muchas gracias finalmente yo quisiera darle la palabra a la doctora Ángela Lorena si tiene algún comentario si hay una pregunta más mira que le estoy mirando ahorita aquí en el chat dice cómo saber si la medicación está funcionando correctamente es muy fácil saber que un medicamento está funcionando primero porque empezamos a tener control de las cargas virales con las que el paciente ingresa al programa primer factor segundo factor que los recuentos de linfocitos CD4 con su porcentaje empiezan a incrementar eso nos da a nosotros el parámetro que el tratamiento con el que está el paciente es adecuado ahora cada seis meses a los pacientes que están dentro de los programas de VIH se les tiene que estar haciendo control no solamente de cargas virales y de recuentos de linfocitos sino que también se les hace control del resto de todos los otros órganos y de todos los sistemas o sea tenemos que hacer exámenes multidisciplinarios para saber si no solo que esté funcionando el medicamento sino que también estos no estén presentando complicaciones recuerden que si bien los antirretrovirales pues han evolucionado y han llevado a que los pacientes tengan ya mayor control de su enfermedad pueden ocasionar efectos adversos indeseables como por ejemplo lipodistrofias hipertrigliceridemias hiperglicemias falla renal entonces es necesario que el paciente sea un paciente juicioso en los tratamientos y pues la parte de la pregunta que me hicieron pues se la hace con esos dos parámetros que están dentro de los exámenes que se toman cada mes cuando recién un paciente ingresa a un programa para nosotros saber si el tratamiento funcionó o no funcionó se le hace un control mucho más pronto no se espera los seis meses sino que se está haciendo un control antes eso también aparece dentro de la guía de manejo de los pacientes de VIH y nosotros ahí podemos ver si este tratamiento está funcionando o si el paciente ya viene con cambios y que incluso pueda tener resistencia a los antirretrovirales que en este momento ya se está empezando pues no se está recién empezando ya lleva mucho tiempo donde hemos visto resistencia a muchos antirretrovirales y por eso pues se ha tratado de innovar en más terapias antirretrovirales tenemos otra pregunta de Andrés Portillo pregunta cuando se realiza una transmisión sanguínea se realizan este tipo de pruebas de tercera y cuarta generación y cómo saber si está en una de las ventanas cuando uno dona sangre cuando les han donado sangre las personas donan sangre no solamente te están tomando pruebas de tercera y cuarta generación para VIH sino para otra serie de virus ¿cómo sabemos si estás en ventana inmunológica? en realidad con esas pruebas no podemos saber si estás en ventana inmunológica una de las únicas pruebas que nos diría que si tienes o no el virus sería la toma de un Western Blood que obviamente en las pruebas que están tomando para la parte de donación de sangre no la realizan queda ahí esa pequeña brecha aunque las de tercera y cuarta de cuarta generación tienen un límite de confianza tienen un índice de confianza muy alto donde hace que no se pueda o sea que no se pueda factor de riesgo de que algún paciente pueda salir contagiado por el virus de VIH ahora como les estaba mencionando pues se toman también pruebas de otra serie de virus si sale positivo para otro de los virus vuelven y repiten pruebas y también al paciente lo llaman para poder descartar que vaya a haber en conjunto una coinfección con otra serie de microorganismos por ejemplo hepatitis B y C y ahí si le van a hacer y le van a volver a repetir incluso al mes o a los dos meses le van a volver a repetir la prueba de VIH y ya para que pueda estar tranquilo si tiene o no tiene adicional ese virus por lo general no se puede saber con certeza pues las pruebas de tercera y cuarta generación son buenas son efectivas pero no nos van a decir ni nos van a medir anticuerpos frente al virus que eso si quiero dejarlo claro el que nos mire sería un western blog mire otra pregunta por ahí de pronto Tatiana sí hay una pregunta que dice si una prueba es indetectable cada cuándo se hace control todos los pacientes que estén en programas independiente que estén indetectables o que estén con cargas virales altas se debe hacer cada seis meses lo que corresponde a viral y a recuento de linfocitos yo creo que no hay más preguntas ¿verdad Tatiana? no ya no hay más preguntas excelente entonces si quisiera darle el paso a la doctora Ángela Lorela como para que hagamos el cierre de esta sesión mire que hay la presencia de muchos estudiantes de enfermería y mire también pues que hay muchos estudiantes de medicina como algo para que se quede con ustedes si bien está instaurada la guía de práctica para la parte de manejo de pacientes con VIH recordemos que esta patología no solamente es encargada de un solo personal de salud es una patología que se hace en manejo multidisciplinario que cuando se diagnostica a un paciente no tenemos que tildarlo y pues de una estigmatizarlo sino que tenemos que darles un acompañamiento y una asesoría adecuada por parte de un equipo especializado donde entran psicólogos donde entran trabajadores sociales donde entran los enfermeros donde van a entrar el mismo médico especialista en medicina específicos como es el médico experto lo que hace referencia a un infectólogo o un médico internista y pues en base a eso se logra los éxitos de que el paciente tenga buena adherencia a los tratamientos y que se logre un buen control de sus cargas virales y que pues ahora tengamos incluso pacientes que ya llevan viviendo 20 30 años con esta patología no hay que estigmatizar nunca a ningún paciente cuando se diagnostica o si de pronto a ustedes que van a recibir pacientes que van a ser la primera línea de estar atendiendo pacientes diciéndole que con esta enfermedad se mueren porque eso se lo tienen que quitar de la cabeza esta ya es una patología que se fue para enfermedades crónicas que puede desarrollar todas las complicaciones que ustedes quieren y que se imaginen en la parte médica y que requiere pues el apoyo de todos no solamente de un solo personal de salud sino de un equipo completamente multidisciplinario eso muchísimas gracias por la invitación Carlos y para el grupo de inicio muchísimas gracias doctora por haberme acompañado en el proceso de realización de esta ponencia por acompañarme en esta sesión y también muy muy gratamente sorprendido ver a los estudiantes de enfermería como lo dije el grupo de interés en medicina interna no solamente está hecho para los estudiantes de medicina sino todos los estudiantes del área de la salud y todos los profesionales que también quieran adherir si quieran entrar a nuestras charlas por favor síganos en nuestras redes sociales como dijo Tatiana ahí realizamos charlas académicas de todo tipo de temas que refieran a la medicina interna y pues que son enfermedades del adulto generalmente entonces también muchísimas gracias solo adelantarles que para la próxima semana vamos a tener una charla de un taller de espirometría junto con el IMIC de la Universidad Cooperativa Colombia del Campus Medellín y este sí va a ser exclusivo para los miembros del grupo de interés así que nada Tatiana te doy la palabra para que podamos cerrar la sesión y mil gracias a todos los asistentes de verdad muy bien muchas gracias a todos los asistentes que participaron e hicieron sus preguntas en la reunión y con esto pues cerramos ya la ponencia muchas gracias a todos gracias